Noticias de la Fiscalía General de la República Melara afirmó que pidieron al FBI que revise las pruebas recopiladas para llegar al origen del ataque en el cual fallecieron dos militantes del partido de izquierda. El hecho violento del pasado 31 de enero fue condenado fuertemente por la comunidad internacional, Iglesia Católica, partidos políticos y diferentes organizaciones. Una lancha que transportaba droga fue interceptada y perseguida por la Policía Nacional Civil en el estero Jaltepeque, Departamento de la Paz. La Fiscalía General de la República informó que uno de los tripulantes murió, al parecer, por un impacto de bala. Las investigaciones continuaron durante el día para esclarecer los hechos, pues las autoridades del Ministerio de Justicia afirmaron que durante la persecución los traficantes atacaron con arma de fuego, pero no aclararon si la policía disparó y provocó la muerte de uno de ellos. Agregaron que son aproximadamente 500 kilogramos de droga los que se transportaban valorados en más de 12 millones de dólares. En redes sociales, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos ha sido fuertemente criticada después de que restara importancia la irrupción del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero del 2020. Contrario a lo que han señalado diversas organizaciones a nivel internacional y local, Mayorga aseguró que el hecho no violentó la democracia salvadoreña. Esto lo dijo en un foro virtual en el que abordó temas referentes a la política del país centroamericano. Después de escuchar sus declaraciones, los internautas expresaron que la exdiputada del partido Arena no cumple con los requisitos ni la preparación para el cargo que ejerce. Prolongados periodos, postularse a diputación del Parlamento centroamericano o simplemente retirarse de la política son algunas de las razones por las que 20 legisladores no buscarán su reelección. De los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 20 ya no buscan ocupar un curul en el Salón Azul. David Reyes y Norman Quijano de Arena, Francis Zabla de Gana y Manuel Flores del FMLN son algunos de ellos. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra entre nosotros, por lo que le invito a seguir acatando todas las medidas sanitarias. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!